Asesinado dentro de un local de comidas rápidas. Según testigos, los autores del crimen huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. De acuerdo con las primeras investigaciones, el fallecido era el propietario del negocio y se encontraba aún preparando todo lo necesario para comenzar la atención del día. Se presume que el móvil puede ser el robo. Se presume que no se percató a la víctima cuando ingresaron los delincuentes y se presume que hay dos impactos de arma de fuego a corta distancia en la cabeza. En la zona indican que luego de dos detonaciones, vieron salir a dos tipos, llevándose de paso una motocicleta que la víctima tenía parqueada afuera del local. Un hombre trabajador, él viene a las tres y media, cuatro, a laborar. Tres y media, cuatro, sí. De ahí cerradas las puertas, media puerta, pero si él entró, hizo entrar a alguien, tiene que haberse ido a alguien conocido. Nunca tuvo, digamos, algún acto mochornozo él. Él fue siempre una persona respetuosa que lo conocía. Hasta el cierre de esta edición, no se establecía si el hecho de sangre respondería al robo o alguna cuenta pendiente. El personal de la DINASED con criminalísticas ha levantado ciertos indicios técnicos para someterle a las pruebas respectivas y vamos a iniciar las investigaciones de forma inmediata. Igual el personal policial está trabajando en los operativos, como se ha podido observar.